¡Vamos, militantes compañeros comprometidos! Decirles, el próximo gobernador de Tucumán está aquí. ¡Esos bandos jandos! ¡Acá está! ¡Apagando a la Código de Odeo! ¡No voy a estar en la par de los bandos! ¡Vamos a ganar Roxana Chala, intendenta, la caro legisladora Luciano Emiliano, Oscarcito Cano y Jato Gobernador! Gracias a esta multitud de compañeros y compañeras que han superado las 15.000 personas hoy acá. Tucumán es positivo. Hemos venido con el doctor Juan Manzur, con nuestra candidata intendenta Roxana Chala a decirle muchas gracias. Donde Carolina encabeza como legisladora, Luciano como legislador, Oscar Cano y Emiliano Vargas Ignace, en la lista de concejales por San Miguel de Tucumán, que han convertido en este espacio político en una de las fuerzas más importantes de San Miguel de Tucumán. Esto no se construye de un día para el otro. Quiero felicitar a mi amiga Carolina, que está siempre muy cerca de la gente, solucionando los problemas de la gente. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Desde la Intendencia, por supuesto, que vamos a estar en cada uno de los barrios. Todas las cosas que sean necesarias para esa ciudad, inclusiva, limpia, segura, que soñamos todo, para que vuelva a florecer ese jardín de la República que hemos perdido. Hoy nos juntamos acá, pensando en una esperanza. Para nosotros esa esperanza es Jaldo, es Manzur, es Rosana Chala, para recuperar la capital. Para tener una provincia mucho mejor, para que nuestros hijos puedan ir a la escuela, cumplir sus sueños, poder estudiar, ir a la universidad, realizarse, para que tengan trabajo. Hoy, lamentablemente, con un gobierno de 20 años de la familia Alfaro, han abandonado la ciudad. Entonces, de la mano de Ovaldo Jaldo, de Juan Manzur, y particularmente de Roxana Chala, queremos recuperar el buen vivir para miles de vecinos de San Miguel de Tucumán. Volver a gozar de una ciudad sustentable, con los servicios públicos que los vecinos y las vecinas de San Miguel de Tucumán se merecen. Porque nosotros no hemos empezado a caminar ayer, ni antes de ayer, ni nos preparamos para empezar a caminar mañana. Nosotros venimos caminando durante los dos periodos que nos dieron la voluntad popular de los tucumanos. Quien habla, no le va a temblar el pulso para consolidar todo lo bueno que hizo este gobierno, corregir lo que haya que corregir y hacer lo que falta por hacer por esta querida provincia, para que los tucumanos cada día vivan un poquito mejor.